¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica? ¿Cuál es el precio de la natación? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica? ¿Cuál es el precio de la natación de la Universidad Politécnica? ¿Cuál es el precio de la natación? 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 ¿Cuál es el precio de la natación?